¿Qué onda gente de YouTube? Yo soy Jerry y bueno en esta ocasión les traigo una miniserie de Minecraft y bueno esta serie, los capítulos van a ser muy cortos porque pues es lo que quiero hacer que los capítulos no duren mucho y pues que la gente no se aburra así que vamos a empezar con lo primero que hace alguien que juega Minecraft a talar un árbol esta serie la estoy haciendo en el modo survival y pues más adelante instalaré unos cuantos mods ahorita simplemente vamos a talar madera bueno ya he regresado y pues he conseguido 20 de madera y ahora vamos a ponerlos aquí bueno a ver yo digo que con esto nos alcanza para hacer una pinche casa así medio fea porque pues no voy a hacer una casa muy buena que digamos vamos a ver la mesa de crafteo la madera listo a ver ay coño vamos a poner la mesa de crafteo aquí no esperen a ver la casa la voy a hacer a ver donde subo el lugar para la casa a ver voy a hacer aquí me voy a subir aquí y voy a hacer la casa a ver déjale bajo un poco a la música no me gusta la música no me gusta la música que ponen en Minecraft a ver aquí está bien aquí arriba le puse una semilla que se llama aldeano y pues no se me hace que esté la verdad muy buena pero a ver aquí hay que hacer la casa hay que hacer la casa rápido a ver ya hice este esa pinche casota ahora vamos vamos a hacer esto así para ahorrar madera hay que hacer esto hacia abajo porque la verdad no tengo mucha madera y no me quiero tardar tanto haciendo esto y bueno también no tengo el tuba ni ítems ni ninguno de esos mods que te ayudan si se fijan no hay ninguno de esos mods a ver esto hacia abajo y otro hacia abajo a ver es que no sé por qué no uso las herramientas no sé ni por qué uso la la mierda esa la pala a ver vamos a hacer una pala ay que coño hago a ver aquí la pongo unos sticks y la pala la pala era como se hacía la pala si soy muy noob así se hacía la pala listo listo ahora esta la hacemos así otro hacia abajo así así y después ponemos el techo bueno a ver me aquí ya quería hacer el techo pero vi que me faltó madera así que esta cosa la pongo aquí simplemente la pongo aquí y voy a talar más ah ¿saben qué? o sea yo voy a hacer esto como yo soy muy codo voy a poner aquí tierra porque pues mi casa es de pobres así la voy a hacer de pobre y así listo muy bien y pues ahorita hacemos hacemos la puerta ya se ya se está haciendo de noche y no he conseguido ni lana no he conseguido para las cosas para hacer mi cama así que la verdad no sé qué voy a hacer no sé la verdad no sé qué voy a hacer muy bien no veo nada esto lo pongo aquí lo pongo aquí y después la puerta listo muy bien y aquí pongo la puerta bien este ha sido el primer episodio de esta miniserie de minecraft y bueno yo soy Jerry y hasta la próxima adiós y y y y